Hola, les habla Pecoranera, de nuevo. Este va a ser un video corto porque solo es un volumen y es un volumen bastante sencillo, no tiene grandes cosas muy especiales. Pero la historia es bastante bonita y es un manga curioso, así que una edición bastante linda también, así que vale la pena verlo. Esta es una edición en inglés, de Seven Seas, así que es estadounidense. Se llama The Girl from the Other Side, creo que esto es el título en, no sé, alemán o algo así. La verdad no estoy seguro, pero es lo que pienso. Y el mangaka es Nagabe, por lo menos es su seudónimo. Y bueno, como ven, el arte tiene un estilo bastante interesante. A mí me gusta bastante. Me gusta sobre todo el diseño de los monstruos estos. Este personaje que es bastante importante y sin embargo es prácticamente como una sombra. Solo se puede ver como la silueta del rostro y los ojos, que son bastante... Y estos cuernos. Sí, en lo personal simplemente me llama mucho la atención, me gusta bastante. No solo el diseño de los personajes, sino el arte en general. Como ven, esta cubierta, si la miras, continúa el dibujo de este lado. Es el mismo bosque por lo menos. Vemos a los humanos que... Y a otro ser que... Está como entre... Los árboles... Acellando, ¿no? Bueno, si le damos la... Abrimos aquí la portada. Vemos que tenemos el arte de la portada. Y... Otro arte. Aparte. A color, ¿no? Ambos. Las... Ok, las... Vamos a... Hablar de la textura. La textura del... De la portada y la contraportada, porque también, obviamente, es un poco rugosa. Se siente un poco... El... Que es un poco grueso, pero... Sin dejar de ser flexible. Es bastante flexible, de hecho. Fácil de abrir. Eso me parece que es muy bueno. Es muy cómodo este... Este volumen. Eso me gusta. Sencillo, pero muy práctico. Muy cómodo de... De leer. Se abre muy fácil. Incluso con dos... Eh... Con una mano. Pero, obviamente, con dos manos es... Es mucho más sencillo. Mucho más cómodo. Así que eso es muy bueno. Ese es un punto bastante... A favor. Favorable. Y bueno, estas dos... O en caras... Que tiene a color. Pues... No son gran cosa. El arte es bonito como el resto. Pero la verdad es que... Además de este... Que es bastante gris... De por sí. Eh... La verdad es que el arte... Solo se... Con blanco y negro... Se sostiene bastante bien. En mi opinión. Y bueno, aquí tenemos... Unos artes que tiene al principio... En blanco y negro... Que me gustan bastante. Incluso más que los que están a color. Y acá hay otro. Bastante bonito el arte. Eh... Las hojas de color son de un... Como... Tipo revista. Se nota por el brillo en la cámara. Me parece. Pero sí es... Una hoja bastante gruesa. De revista prácticamente. Y las hojas normales... También son bastante gruesas. Pero ese sí es un papel ya... Eh... Común y corriente. Pues... Es un poco gris. Pero... Eh... La tinta es muy negra. Así que... No hay problema con eso. En mi opinión. El contraste es muy bueno. Y... Nada. No puedo dejar de mencionar... Que el arte me gusta... Muchísimo. En cuanto a la historia... Eh... Pues... Eh... Tiene un tono bastante... Eh... Ligero. Aunque se sabe que hay como algo bastante peligroso en el... Fondo. Pero... Eh... Confío bastante en que el autor no va a hacerle ningún daño a... A nuestros personajes principales. Sobre todo a la niña. Y... Eh... Eh... Bueno. Atrás tenemos una sinopsis. Así que leeré eso. Está en inglés. Pero... Eh... Básicamente dice... Eh... Hace mucho tiempo... En una tierra muy lejana... Habían dos reinos. El exterior. Donde... Eh... Criaturas... Eh... Retorcidas... Eh... Vagaban... Y podían... Eh... Pues maldecir con el tacto. Y en... Y el interior que es donde viven los seres humanos en paz y seguridad, ¿no? Están a salvo en el interior. Y pues hay como unas especies de barreras. Eh... Es como... Me recuerda un poco a... A un apocalipsis zombie. O algo por el estilo. Solo que... No necesariamente. Obviamente la explicación es otra diferente. Pero es el concepto, ¿no? De que... Los humanos... Eh... No infectados viven dentro de murallas. O de algún tipo de... Fortaleza que los pone a salvo de... Los que están en el exterior. Que tienen alguna maldición. Que... Eh... Pues es... Contagiosa como ya vimos mediante el tacto, ¿no? Con solo tocarte te conviertes en uno de ellos. Uno de esos monstruos. Así que... Ellas se imaginan cómo es la dinámica con la niña. No puede tocarlo porque... Eh... Si no... Quedará maldita. Así que... Se cuida mucho de eso la bestia que cuida de la niña, ¿no? Ah... Eh... Eh... Ok. Una niña y una bestia que no deberían conocerse. Pero cuando se conocen... Esta historia de hadas comienza, ¿no? Eh... Una historia de dos personas. Una humana. Un inhumano. Inhumano. Que se mantienen en la nublada tarde que se para el día de la noche. Eh... Otra pistas sobre qué es lo que está pasando en el mundo de la historia. Y... Eso sí es buena señal de que... La historia va a algún lado. Y... Si me interesa ver a dónde va esa historia. Para el final del manga, de hecho, hay incluso un gancho. Que podría ser bastante spoiler. Así que... Eh... No me voy a arriesgar... Eh... Mostrando... Eh... Páginas muy avanzadas. Eh... De todas formas ya mostré el arte, así que... Ya dije lo que tenía que decir sobre eso. Este lo conseguí en... Grand Morrison. Ahí... Eh... Traen mangas a veces bastante interesantes. Eh... El problema es que si no es Hunter x Hunter o alguna serie... Eh... No sé... Bastante popular. Eh... Difícilmente te traen los volúmenes que siguen. Incluso Akira solo he visto hasta el volumen 2. No... No he visto que hayan traído más. Así que... Eh... En este caso solo he visto el primer volumen. Pero si llegan a traer... Más volúmenes... Definitivamente... Eh... Me interesa. Mmm... Eh... Pues nada más. Eh... Eh... Mencionar que... Estoy trabajando en algo un poco más... Eh... Pues... De más esfuerzo, de más edición... Que estos videos. Así que... Espero que se suscriban. Para que no se pierdan eso. Que... Ojalá... Eh... Salga bien. Eh... Pero... Nada. Eh... Me voy despidiendo. Y... Gracias por ver.